familia bienvenidos a otro vídeo de predicciones de yugioh duelings hoy vamos a ver qué personajes podrían estar saliendo dentro de este año dentro del 2023 por supuesto los obvios eran los de enero y febrero debido a filtraciones pasadas pero los siguientes ya no tenemos ninguna información ni siquiera ha salido un evento rondante de ningún personaje por lo tanto no sabemos qué onda que va a pasar pero vamos a analizar lo que ha pasado en el anterior año y quisiera agarrar también a años pasados desgraciadamente han cambiado las formas de hacerlo porque porque antes se concentraba muchísimo en el nuevo mundo ligeramente en el mundo anterior y así sucesivamente pero el año pasado ya no son tantos personajes del nuevo mundo creo que nada más fueron tres si no más recuerdo digo además de los iniciales por supuesto entonces usaremos las mismas reglas que el año pasado entonces empecemos con el mes de marzo el siguiente mes el año pasado el mes de marzo fue para la cura de de seo de justamente a finales de marzo fue se pudo desbloquear y en otros años ha sido por ejemplo duke devlin entonces hay que siempre agarran como un personaje del legado o sea de la primera generación básicamente ya sea de seo de o de la generación normal entonces podríamos estar viendo personajes como cristán de seo de que ya sabemos que están los assets dentro del juego pero aquí también ya quería agregar de que podrían sacar un personaje de gx ya que prácticamente han sacado un personaje de gx cada año entonces qué mejor forma que el delegado ya sea también gx así que aquí podría ser el personaje de atticus roads creo que es el más apropiado a salir obviamente seguramente conami y se lo va a querer conservar para cuando ya tengan planeado sacar a darkness el enemigo final pero bueno de la misma manera ya hemos visto a paradox a otros personajes cinco de esos que ya es muy muy cerca de zone así que si no la vaya tan descabellado luego el siguiente mes el mes de abril en esta ocasión el desbloqueable fue zora personaje del mundo actual entonces aquí también esperaríamos a un personaje del mundo actual que es el mundo de brains y aquí tenemos de dos opciones uno ya ya tenemos el líder de hecho de pector dentro del juego por lo tanto podría ser un personaje pero le voy más a que vaya a ser en abejo ghost girl debido a que bueno pues ya tenemos algunas cartas de su arquetipo además se creo que los su balón creo que se llaman el arquetipo del otro way son un poco más problemáticos que los altars de todas maneras ambos decks van a ser problemáticos luego el siguiente mes para el mes de mayo aquí es cuando empieza el campeonato mundial y todo eso a finales del mes pero en esta ocasión no hay ningún personaje lo único es que aparece un nuevo personaje pero es rondante no es desbloqueable entonces de la misma manera yo creo que van a dejar también mayo sin ningún personaje debido a que de todas maneras tenemos un montón de gemas debido a el campeonato mundial entonces creo que es una muy buena forma de equilibrar el juego así solo espero que aquí sea donde nos aumenten también el nivel de algunos personajes luego tenemos para finales de junio en esta ocasión fue jim crocodile personaje de gx aquí podría ser que sea ahora un personaje de 5 de ese pero la verdad es que no veo tantos personajes que puedan salir por ahí además quieran agarrar alguno de los antiguos dark signers que no sacaron pero también recordarles que en otros años por ejemplo cuando fue la era de sexal fue pues sexal precisamente el personaje de este mes entonces no es tan descabellado pensar que sea también un personaje del nuevo mundo pero creo que lo van a hacer lo más separado posible y van a aprovechar aquí a meter a otro personaje luego tenemos el mes de julio en esta ocasión fue río caso a finales de julio fue desbloqueable y recuerden también en este mes no tenemos caja casi siempre sacan una nueva estructura en lugar de la caja y el año pasado bueno no hace dos años fue temática con el personaje que fue de gx precisamente en el caso de río no tuvo su estructura ya que eran muy pocas las que tenía y ya prácticamente ya las había dado todas entonces debido a que fue sexal yo aquí le apuesto a que sea un personaje de arc 5 y debido a que tiene que ser con estructura yo creo que las apuestas seguras serían yugo y también serena dos personajes que ya tienen su arquetipo dentro del juego pero que todavía les hace falta pues mucho soporte ahora aquí le voy más a serena porque son menos cartas para la luna luz entonces podrían ya sacarlas todas en una sola estructura es que los speedroids no podrían terminar las cartas tendrían que separarlo en la estructura y luego una caja futura y bueno la verdad es que estaría muy bien que reimprimieran las cartas de la luna luz ya que pues muchas veces lo usamos como deck de farmeos y ya hemos visto que también konami reimprime cosas para poder farmear así que creo que es lo más adecuado luego para el mes de agosto el personaje desbloqueable fue paradox el día 28 de agosto finales del mes un personaje de 5 de ese y aquí es donde podrían sacar a un personaje de sexal más que nada yo creo que sería apropiado tener un varian por aquí pero también recuerden que el personaje de 5 ya tiene su id dentro del juego entonces es posible que sea el personaje para este mes en realidad yo solo espero que si saquen antes un varian más para que así tenga un objetivo más grande 5 y bueno septiembre es la salida de un nuevo mundo no sabemos qué mundo vaya a ser todavía todavía es muy temprano para que empiecen a salir filtraciones lo único es que ya tenemos una pequeña filtración de los rush duel dentro del juego pero no sabemos para qué es no sabemos si es evento no sabemos qué onda así que no podemos asegurar nada en especial porque el juego es muy diferente a lo que es dueling entonces aquí otra opción podría ser o cg structures un mundo que solamente sea de manga ya sabemos que en tanto en diem como gx harán un poco de lo que es el manga entonces sí sí podrían hacerlo ya nada más sería definirle un arquetipo a cada personaje y listo que se queden con ese arquetipo pero bueno igual aquí podría ser algo de relleno de hecho una vez mencioné una una idea un poco loca que es simplemente que desbloqueamos a tres personajes al mismo tiempo no necesariamente del mismo mundo pueden ser de diferentes mundos y de mundos que ya tenemos entonces ya será como un update grande del juego pero bueno ahí sí ya no sabemos qué personajes podrían ser vale luego nos pasamos a lo que es octubre aquí en esta ocasión fue blue angel personaje del nuevo mundo los también dependiendo de que sea del nuevo mundo esperamos que sea el personaje de dicho mundo aquí me pierde aquí siempre es de la misma manera luego noviembre desgraciadamente no hay tan poco personaje porque porque es empujado hacia principios de diciembre y principios de diciembre tuvimos a girar personaje de sexual en anteriores años han ido subiendo gx 5ds sexual entonces suponemos que que iba a ser un personaje de arc 5 y ahora también otra cosa muy particular es que todos los personajes que han salido han sido güeyes mamados entonces está la teoría de que siempre sacan aquí personajes mamados desgraciadamente arc 5 no tiene ninguno el único que podríamos considerar es yusho el papá de yuya pero la verdad siento que es muy pronto para ello así que creo que se lo van a dar a otro personaje aunque no esté mamado y aquí yo creo que el más apropiado sería ahora sí yugo yugo ya podría estar saliendo y poner a sus speed roids dentro de una mini caja para que si necesitas cartas de la anterior caja pueda ser ya que no vas a gastar tantos en la nueva caja y bueno ya a partir de ahí sería hasta enero del siguiente año y obviamente sería personaje rival del nuevo mundo lo que sea que sea el nuevo mundo dependiendo de eso ya sabríamos qué onda con enero pero eso ya es para otro año yo creo que estos vídeos los voy a estar sacando justamente a principios de año la próxima vez voy a sacar un poco antes aunque casi siempre ya los primeros dos meses ya lo sabemos prácticamente por seguro pero bueno digan ustedes qué opinan en los comentarios qué personajes creen que vayan a estar saliendo este año precisamente y no olviden suscribirse al canal para no perderse de más teorías locas más noticias más filtraciones y nos vemos en la próxima bye y